¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El 8 de julio de 1976, el golpe injerencista del presidente Luis Echeverría en contra del periódico Excelsior culminó con la expulsión del entonces director Julio Scherer García. Aquella tarde, acompañado por la mayoría de sus colaboradores, Scherer abandonó las instalaciones de Paseo de la Reforma 18. Echeverría tenía aspiraciones más allá de ser presidente de México, aspiraciones internacionales, y en ese momento Excelsior representaba al periodismo más avanzado, probablemente hasta en América Latina, o formaba parte de uno de los ocho periódicos más importantes del mundo, ocho o diez periódicos. En sus páginas se encontraban a los escritores más críticos, a los editorialistas más críticos. Y a los periodistas que reporteaban asuntos de fondo presentaban una realidad que a Luis Echeverría no le convenía ni estaba dispuesto a tolerar. La maniobra del gobierno, en vez de intimidar, se convirtió en la fuerza que permitió darle sentido a un proyecto que desde entonces ha sido ejemplo del periodismo independiente y crítico en México. El proceso es un parteaguas en el periodismo mexicano, pero además surge hace 40 años cuando en México existía un régimen muy autoritario, donde no se permitía precisamente más que la pequeña crítica que acababa por no serlo. Y ahí surge de manera indisoluble a la revista la figura de Julio Scherer. Julio Scherer encabeza el proyecto, claro, se reúne de gente muy buena, no va solo. El proceso se marca la tarea o la obligación de ejercer un periodismo crítico. Se vuelve en su principal misión la de ser crítico contra cualquier tipo de poder, económico, político, eclesiástico, en fin. El primer número de la revista se publicó el 6 de noviembre de 1976. En él apareció un artículo que revisaba el sexenio de Luis Echeverría, un testimonio del recién fallecido editorialista de Excélsior, Daniel Cosío Villegas, y un recuento de los hechos que habían dado origen a la fundación del semanario. Fue un ejercicio de conquistar todos los días, abrir puertas, ejercer el derecho de la libertad de expresión. El empezar a analizar a figuras gubernamentales, empezando como el presidente de la República y algunos otros altos funcionarios, con una visión más objetiva, pues representaba algo en cierta forma novedoso, pero sobre todo lo que yo recuerdo, aun cuando era yo bastante joven, era algo muy deseable. Era en ese entonces probablemente las mismas dificultades que hoy para hacer periodismo. Nosotros hacemos un periodismo independiente porque dependemos exclusivamente de nuestra circulación. O sea, no tenemos un proyecto empresarial que nos garantice una cantidad de dinero para poder hacer esto. No, depende exclusivamente del éxito de nuestras investigaciones, del éxito de la información que presentamos. Al analizar, al desmenuzar, al desnudar ciertos fenómenos que nos ocurren como sociedad, la actuación de ciertos personajes, al ponerlo a veces en blanco y negro, con la crudeza con la que lo puede hacer un periodismo profesional, el proceso genera propuestas. El compromiso de proceso que asumió desde el 76 es la de acercar en lo posible la verdad a los lectores. Ese es nuestro único compromiso. Conforme transcurren los tiempos, pareciera que las cosas van siendo más fáciles, pero es todo lo contrario. Sí las amenazas han sido cada día más fuertes. Pero esa es nuestra tarea. O sea, nosotros sabemos qué implica estar descubriendo o tratando de averiguar lo que el poder precisamente quiere ocultar. Y ese es el riesgo. Mientras haya periodismo crítico en un país, creo que tenemos esperanza. El primer signo del autoritarismo es que se van apagando las voces críticas porque las cooptan o porque las expulsan o porque las liquidan. Por eso siempre es tan preocupante cuando en México pierde la vida algún periodista. Pero es precisamente la voz del periodismo, la voz independiente, la que se asocia con esa libertad y con ese régimen de democracia y de pluralidad. Proceso siempre tiene que ir en contra de esta percepción que generan los otros medios, de que México va muy bien, etc. Y proceso va en contra siempre. Tratamos de llegar al mayor número de fuentes posibles para darle esa solidez a nuestra información. Y, insisto, el único criterio que usamos para hacer periodismo es el interés periodista, el interés de una información que tenga una repercusión en la sociedad. Pues aquí seguimos en Días Feriados, efectivamente un largo proceso, el de proceso, valga la redundancia, 40 años que se dicen pronto, pero seis minutos no fueron suficientes para decir todo lo que ha supuesto esa larga trayectoria periodística que sin duda ha sido imprescindible en la historia de México también. Por eso vamos a seguir hablando sobre ello. Antes les queremos hacer partícipes de esta convocatoria que lanzamos cada día para que ustedes se puedan llevar un libro. Enrique Krause, Caras de la Historia 2, es el libro que hoy estamos regalando para aquella persona que nos diga por redes sociales cuál es el título de Enrique Krause que hablaba de ese reportaje, ese valor periodístico sobre Hugo Chávez y su gobierno. Bueno, el título es lo que estamos buscando y la persona que nos lo diga con redes sociales, arroba Tebunam o el hashtag Tebunam en vivo, será la persona que se lleve este libro interesante. Como todos los que tenemos de Enrique Krause, hoy estamos de honor en este programa. ¿Qué te parece Fer? Que tenemos aquí ni más ni menos a uno de los protagonistas de toda esa historia de esa revista que hoy celebra, bueno hoy se celebra aquí en la feria, se celebró, pero que durante todo el año hay una serie de hitos que tuvieron que ver con esa elaboración de ese grupo. Yo soy un de los veteranos de esa historia porque yo escribía en plural que era una revista de Excelsior dirigida por Octavio Paz y todos salimos por solidaridad con Julio Scherer aquel oscuro día de julio en donde, del mes de julio, un día luminoso para Julio Scherer porque a partir de allí nació la idea de proceso y también muy pronto la idea de vuelta y luego vino uno más uno y la jornada, así de que el poder de Echeverría trató de desterrar la libertad o de acabar o ahogar la libertad de expresión en México y lo que logró fue que floreciera en cuatro o cinco grandes publicaciones muchas de ellas que todavía continúan y en el centro de esa gran hazaña la revista Proceso. Y de algún modo mi querido Enrique, qué gusto tenerte por acá. Gracias. ¿El proceso redefinió las relaciones entre el poder y la prensa? ¿Cambió el mapa de cómo se hacían las cosas en este país? Absolutamente, mira, por tres sexenios más, desde el 76 diría yo hasta el 94 solo podía leerse los bajos fondos, como si hubiera otros, ¿verdad? De la política mexicana en proceso, las historias de corrupción en proceso, las estupideces y racionalidades del poder en proceso. Ahí leímos a Berto Castillo criticar las ideas enloquecidas de petroleras, del faraón petrolero que fue López Portillo, etcétera, etcétera. Yo creo que esa labor la cumplió hasta el año 2000 y del año 2000 adelante ha seguido de una manera irreductible criticando a los diversos gobiernos. Entonces, yo lo que digo es, fue clave para que se modificara, yo creo que a fondo, el sistema político o el régimen político de un partido que nos mal gobernó por tantos años. Y a partir del año 2000, bueno, ha sido clave en la crítica de los sucesivos gobiernos. Tiene un temple crítico irreductible y admirable. El perfil del periodista que trabaja, me imagino, en proceso también es peculiar. ¿Cómo nace esta relación? ¿La gente se acerca a ustedes y dicen, yo quiero hacer estas investigaciones? Yo soy un amigo de proceso. He escrito de pronto en proceso, me he entrevistado en proceso, he sido, fui muy amigo, fue un entrañable amigo mío, Julio Scherer. Podría escribir un libro sobre lo que fue ese privilegio de mi vida, de conocerlo y tratarlo por 40 años. Y también he sido un crítico del proceso. Así que yo más bien te puedo hablar, claro, de lo de Vuelta y Letras Libres, pero siempre hemos estado cerca con una relación respetuosa, libre, en donde nos leemos, nos comunicamos y nos criticamos. Que es muy sano. Es parte de él, claro. Mi crítica es más bien liberal, digamos, ¿no? Por supuesto. Y ellos tienen una actitud que yo creo que es la actitud del anarquismo cristiano. Eso es muy interesante. Es una izquierda muy del anarquismo cristiano. Ve a Javier Sicilia, a Leñero. Y el propio Scherer venía de allí. Luego perdió la fe, yo creo, no sabemos, pero... ¿Quién no en este país? No, pero yo hablo de la otra fe, ¿no? No, pero nunca hay que perder la fe, porque están los mexicanos, no te olvides. Oye, Enrique, como historiador... Los mexicanos y las mexicanas, ok. Para la conexión política. Como historiador, para ver las cuestiones del pasado, pues se recurre a ver la vida de los historiadores, la historiografía. Pero la historia contemporánea de México no va a poder leerse si no se recurre al periodismo y a los periodistas que han hecho estas batallas, no solo en Proceso, por supuesto, y siguen además estando tan vulnerables como en esta época. Sí, mira, ya en la presidencia imperial que publiqué en 1997, hice muy buen uso de los buenos 20 años de la revista Proceso, de 76 a 96, ¿no? Y los historiadores del México contemporáneo es una fuente central. Y quiero hacer hincapié en algo. Los años 80 y 90 en México fueron muy intensos en polémicas intelectuales, muy intensos. Eran polémicas feroces, irreverentes, durísimas, pero muy fructíferas y muy sanas. La mejor fuente para seguir esas polémicas es Proceso, la página cultural de Proceso. Cuando yo quiero saber qué cosa fue lo que dije y en qué me equivoqué y en qué barbaridad pude haber dicho o en qué estuvo más o menos bien, acudo a Proceso. Entonces es una revista que lo que... Yo creo que lo característico es la denuncia y el enfrentamiento irreductible con respecto al poder. Claro, no siempre está uno de acuerdo con sus puntos de vista o sus portadas, etc. Pero es el carácter de esa revista. Y por eso uno la sigue comprando y queriendo. Y me imagino que parte de estas investigaciones, que son las que han caracterizado como toda la línea de Proceso, también han incurrido en muchos problemas, incluso personales, como un periodista que se pone en peligro y que está amenazado. Estamos en un momento en el que el hacer periodismo en México ha resultado ser un problema casi de vida o muerte. ¿Cómo ves tú ahora ese periodismo necesario? Qué bueno que me preguntas eso. Porque hay que rendir homenaje a la valentía de tantos periodistas y a periodistas como aquella periodista cuyo nombre se me escapa ahora, Veracruzana, que fue asesinada. Entonces los periodistas y los de Proceso en particular han estado entre dos fuegos. El fuego de los gobiernos locales corruptos y el fuego de los narcotraficantes. Ser periodista en México y ser periodista de Proceso muchas veces ha sido un acto no solo de valentía, de heroísmo. Y yo no dejo de pensar que fue un puntal tan grande de tiempos que ustedes, que son muy jóvenes, no pueden recordar, no lo vivieron. Pero en donde la libertad, ya no digamos de expresión, de manifestación en México sería como algo rarísimo. ¿Cómo que marchar en la calle? ¿Cómo que te esperabas que te reprimiera el ejército? Proceso fue la continuación en papel del Movimiento Estudiantil del 68 y de las mejores páginas de la libertad en México. Por eso es entrañable, más allá de lo que podamos dar en diferenciarnos en este o aquel matiz. Y, sobre todo, es el reflejo de lo que fue ese mexicano excepcional, como un personaje ruso, decía Octavio Paz, que para mí es, a mí me recuerda, lo decía, como el hidalgo aquel de la TEA de la Universidad de Guadalajara. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Es el hidalgo aquel que le prende fuego con la TEA a toda la realidad corrupta, descompuesta, injusta. Schwerer se pareció eso. Qué maravilla. Pues un referente básico para entender el periodismo y la realidad mexicana. Y, por otro lado, pese a lo que comenta Laura del riesgo del periodismo latente que tienen todos los periodistas también, y tú lo entiendes bien, ¿cómo renunciar a contar este momento? Un momento que, para muchos, decía Fukuyama que ya la historia se había acabado, que ya no iba a pasar nada, y ahora tenemos a un tipo arriba de nosotros, tan cerca de Trump y tan lejos de Dios, parafraseando a Díaz. ¿Cómo leer este momento? No ha habido nunca un presidente en la historia de Estados Unidos. Hombre, te digo, ni en la de México. Ni en la del mundo. Mira, me cuesta trabajo hasta en la de Latinoamérica. Yo creo que el que se parece es a Idi Amin. Sí, por excéntrico. ¿Verdad? Decían que Obama fue un presidente afroamericano, el primero, y Trump es el primer presidente africano. No sé si es bueno o malo chiste, dicho eso sea con mucho respeto por los magníficos gobernantes que hay en el continente africano. Pero esto sí es un animal muy real. Yo creo que va a caer. Yo creo que va a caer. Pero mientras cae, procuremos observar con mucha precisión, sangre fría y claridad, el peligro enorme que se cierne sobre México y el dolor que ya está causando a millones de familias mexicanas. Es otro presidente que no lee, ve televisión todo el día. Bueno, es un psicópata. Yo no solo hago votos, sino creo que no va a durar. No va a terminar. Porque realmente yo creo que va a terminar no solamente separado de su cargo, sino que yo creo que va a terminar en la cárcel. Así que ahí les dejo mi profecía. La carta de los Reyes Manos, casi, casi. No, hay que ser antes de eso. Bueno, a ver qué legado nos deja también todo ese periodo. Pero ahí está, también proceso, reportando. Contando, claro. Contándonos esa historia, contando las historias, porque de eso se trata, ¿no? De confrontar la realidad, aunque es dolorosa, ¿no? Cada domingo. Y decir, bueno, esto es lo que tenemos que superar y mejorar. Pues muchísimas felicidades, Enrique, por la parte que te toca de todo ese proceso. Muy poco. Muy poca, poquísima. No, no, no. Yo he sido solamente un compañero de Julio y de muchos amigos periodistas de proceso que ya no están ahí con nosotros. Pero qué bueno que me dan esta oportunidad y que sea en TV UNAM, qué justo, qué bien que le rindan homenaje a todos. ¿Y en qué va a consistir hoy esa mesa que además está nutridísima, de grandes voces y que van a un poco a contar? Bueno, Juan Ramón de la Fuente, el ministro José Ramón Cosío, Diego Valadez, etc. Bueno, cada quien va a dar su punto de vista. Es muy interesante porque son, todos ellos son personas que, salvo Julio Scherer y Barra, que eran muy jovencitos entonces, pues todos se incorporaron como lectores, digamos, a lo largo de las generaciones. Pero el veteranazo ahí, pues fui yo. Además, están celebrando este año las efemérides de la feria en los 70 años que nos adelantamos a felicitarte. Los primeros 70, por favor. Los primeros 70, los ricos. ¿Has llegado a la edad de los sabios, de la sabiduría? No, no, no. Estoy avanzando y procuro que los segundos 70 ya me asiente un poco. Oye, ¿qué leeremos pronto de ti? ¿Qué estás preparando? Bueno, estoy preparando un libro sobre el género de la biografía, que me ha gustado tanto. Le voy a llamar Territorios de la Biografía. Sobre el género, crítica de la biografía, estudios biográficos. Estos son caras de la historia, retratos. Yo quiero reflexionar sobre la vocación del biografía. De contar la historia personal. Eso es lo que voy a publicar este año. Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Días Feriales. Me ha encantado. Ojo, que yo pensaba que iba yo a cantar. Te íbamos a poner a cantar y a tocar. Sí, casi, casi. Pero ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Tendrá que ser para la próxima. Lo están esperando aquí para que se vaya corriendo a seguir ahí, recibiendo felicitaciones y agradecimientos. Nosotros en particular en Tébonanto estamos muy agradecidos de que hayas hecho una parada aquí en el centro. Yo he encantado. En mi casa. Vamos a ver una cápsula de Anabel Hernández y regresamos aquí a Días Feriales. Yo creo que realmente cada persona es el resultado de su propia historia. Y creo que este también es mi caso. Realmente este deseo de saber la verdad, este deseo de entender, este deseo tal vez un poco ingenuo, tal vez un poco idealista, de pensando que con mis investigaciones puedo proveer algo de justicia a otras personas, es lo que me impulsa a hacer este trabajo. Yo cuando empiezo con mis investigaciones, la verdad es que no sé nada ni entiendo nada. Asumo que no sé nada ni entiendo nada. No doy por hecho, el gobierno está mintiendo, no me hago hipótesis prefabricadas. La verdad es que prefiero no hacerlo. Prefiero llegar totalmente sin contaminaciones a mi investigación y estar abierta a todas las posibilidades. Yo estoy convencida que cuando yo finalmente decido tomar una investigación entre mis manos, es esta investigación la que me ha elegido a mí, no yo la investigación. Bueno, para mí el pedoismo de investigación es una herramienta fundamental de la democracia. No puede existir democracia sin rendición de cuentas de manera pública y abierta. Y eso es el pedoismo de investigación. No sustituye a los órganos de justicia de ningún país. Son investigaciones independientes que arrojan luz, que arrojan claridad a aquello que los poderosos, sean empresarios, sea la iglesia, sean los carteles de la droga, sea el gobierno, tratan de ocultar. Y este pedoismo de investigación debe de mantenerse vivo, despierto, con los ojos abiertos y dudando siempre de todo. Me parece que en este momento el periodismo de investigación está en una terrible crisis, no solo en México, sino en el mundo. Porque los periodistas ahora con tantas herramientas tecnológicas, parece increíble, con tantas herramientas tecnológicas, están muy confiadas, pienso que ya no hay que salir a preguntarle a la calle a la gente qué es lo que piensa, o qué es lo que ve, o qué es lo que siente. Si los periodistas dejamos de hacer este trabajo, vamos a fracasar. Y el periodismo de investigación vive de eso, de estar en la calle preguntando, oliendo, viendo qué es lo que está pasando al mundo. En ese sentido me preocupa la tecnología, que los periodistas no sepamos utilizar la tecnología, porque consideramos que esta verdad, realidad virtual que estamos viendo, es como se dice vulgarmente, la verdad verdadera. Y la verdad verdadera solo está en la calle. En el momento en que yo decidí involucrarme de lleno en el periodismo de investigación, decidí dedicarle mi vida a ello. Eso es mi prioridad, sobre todo las demás cosas. Eso hace que yo pueda, aunque tenga otras actividades, responsabilidades como madre, necesidades personales, ante todo está mi trabajo como periodismo de investigación, porque realmente creo que es la única manera que encuentro como ser humano, que yo encuentro, de poder aportarle algo a los demás. Bueno, pues ahí está este personaje ya de la literatura nacional, que anda tanto en el mundo editorial como en el mundo ya de la literatura, propiamente dicho. Hablando de periodismo y de literatura, que es muy importante también, que son géneros totalmente diferentes a otros y cómo se puede contar a partir de una investigación, toda una historia que no tiene que tener nada de ficción y que está basado en hechos a veces muy duros, como este que contaba Anabel Hernández en este libro sobre la noche de Iguala, que es tan imprescindible también para entender muchas de las cosas que están ocurriendo ahora y que como oímos tantas y tantas noticias, pues es bueno también tener algo escrito y documentado que podamos también tener casi como libro de mesa ahí. Por supuesto, así es. Qué maravilla haber conversado con Enrique Krause, qué maravilla esos 40 años de proceso, que sean 40 más y que sigamos teniendo esa voz abierta de un periodismo hecho con mucha calidad y con mucho criterio. Por supuesto, cada vez más necesario en este país además, pero un periodismo que requiere, por supuesto, del valor y del compromiso de los periodistas, de los mismos periodistas que se han convertido en muchos casos en empresarios y bueno, pues sin tener realmente mucho adiestramiento en esos temas, han tenido que salir adelante. Un agradecimiento, por supuesto, a todos esos periodistas que se la juegan a diario y que gracias a su esfuerzo, su valentía y su perseverancia, pues logramos conocer esas noticias. El poder y el delirio era el título de Enrique Krause que estábamos buscando en la pregunta de hoy. Era el libro que habla sobre el gobierno y la figura de Hugo Chávez y que, si no recuerdo mal, escribió en 2009. Así es. Bueno, hizo varios ensayos previos y estuvo como tocando mucho el tema, pero en este libro de algún modo concentró todas sus ideas sobre el fenómeno chavista. Y hay que felicitar a Leonor Velázquez Vázquez, que fue la persona que respondió en primer lugar y a la que irá directamente ese libro para que lo disfrute. Felicidades, Leonor, la producción se pondrá en contacto contigo y nosotros aquí, si bien no hemos podido escuchar a Enrique Krause cantar, sí queremos oírte a ti. Claro, yo estaba muy ilusionado porque ya había agarrado el ukulele. Yo lo había muy lanzado. Entonces, bueno, pero vamos a este garbanzo al libro a ver qué les parece. Bueno, pues esta es una canción que hoy tuvimos a un gran historiador mexicano platicando con nosotros, así que tiene que ver con la historia. Ahí les va esto que dice... Que si la historia se acabó, que si la histeria comenzó, que ya no hay nada que contar, que ahora es puro retuitear, La Fukuyama se apagó y nos cayó la post-verdad Y la verdad, pues no gustó, pues siembra la contrariedad Y ahora nos traiciona la memoria, que será, que será, que será, pues será la post-historia, pues la historia, que será. Muchísimas gracias a todos los que se acercaron hasta este set, muchísimas gracias a todos los que visitan esta feria, recuerden que todavía mañana vamos a estar acá, último día de feria, último día de Días Feriados, y estará con nosotros Fernando Macotela, director de toda esta feria, para contarnos un poquito el balance y cómo ha sido su experiencia al mando de este barco. Así es, que ha sido una experiencia muy interesante y que el buen Fernando cada año se la avienta con un gran interés, así que no se la pierdan mañana aquí en Días Feriados. Muchas gracias. Hasta mañana. Días Feriados Días Feriados Días Feriados Días Feriados Días Feriados Gracias por ver el video